¡Feliz Navidad a todos! 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 Ahí vamos. Que viva mi niño Dios, que viva mi niño Dios Santo José y María, Santo José y María Que vivan los reyes magos, que vivan los reyes magos Y la población entera, y la población entera ¡Vale! ¡Y el reto! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Qué saluda Navidad y gira! ¡Claro que sí! ¡Qué cosita nos comeremos! ¡Qué cosita nos comeremos! ¡Qué cosita nos comeremos! ¡Qué cosita nos comeremos! ¡Qué cosita nos comemos! ¡Celebramos la vida! ¡Celebramos la Navidad! 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 ¡Celebramos la Navidad!